hoy les venimos a dar datos interesantes sobre los semáforos de la ceibita en monseñor lescano por donde vamos transitando ahorita se llama pista la brisa y les voy a decir algo aquí hay cuatro barrios en estos semáforos barrio cuba reparto si fida miranda reparto españa y el barrio monseñor lescano muchas personas confunden que de aquí a linda vista es linda vista o la brisa y no de la ceibita hacia abajo hasta los semáforos de linda vista se llama reparto si fida miranda en la parte norte y en la parte sur se llama reparto españa de los semáforos la ceibita hacia el puente león en santa ana en la parte norte se llama barrio cuba y en la esquina donde está súper repuesto hacia el sur comienza lo que es el barrio monseñor lescano luego continúa lo que es el barrio julio buitrago también que está muy cercano al cementerio general en frente del cementerio general está el barrio javier cuadra y lo que es montoya en el barrio julio miranda colindra con santa ana y con el maxi pal y de las delicias del volga el ministerio de trabajo después de santa ana hay tres barrios más que se lo voy a narrar hacia el norte está acá igual inca barrio cristo el rosario y barrio la cruz luego en la dupla norte está lo que reparto san sebastián barrio manchester y lo que es el reparto san antonio o las palomeras así que vamos traemos una nueva sección perdón de información de dónde quedan las calles cómo se llaman los barrios para los que están afuera conozcan un poco más managua así que les invito a compartir este vídeo suscribirse comentar aceptamos críticas sugerencias opiniones peticiones ya estamos como las radios pero canal nicaragua está orientado a ofrecer información positiva de nicaragua entonces ya saben esta se llama pista la brisa pero en realidad se transita por lo que es barrio cuba monseñor lescano reparto españa y el reparto si vida miranda así que hasta un próximo vídeo